tenía una vida del capital en la capital yo no quiero la casa y esa noche conmigo para el capellán que salgo para el hotel chévere cuando llegamos ya como yo para mi baño me va a llevar yo a mí se llama ella de la capital ella viene el plan de amarro a mano que se ha quedado claro de paso y se llenó negro tranquilo llamar a mano de espaldar de la cama o de capilla oye que bueno me viene a hablar la piel la digo yo a mí que lo que pasa tú nuevamente me dice no o negro tranquilo digo porque lo que pasó tú me amarras de espaldar de la cama y ahora me quiere abrir como yo soy un cuero de lado alto me dice negro y me dejé llevar o de acapella o de capellán o de capellán esta mujer me dio dos lengüetazos en el culo y cuando se me dio esos lengüetazos oigame capellán yo tiene un grito capellán y le dije busca un desodorante o un palo de cova pero métemelo por ella es un culto y mire tiene un vento con eso tú sabes que el guachimán no me lo metió a mí porque no estaba ahí pero hoy el que se vea jorunga el culo ahí corre rápido eso sí cuando yo termine de eso que me tapé de esa oye de esa cama que quiere que te mate con esta pistola porque es un gusto que tú no puedes controlar pero yo no creo yo no creo jamás jamás el día que tú vuelvas a oye por ahí yo te voy a matar porque yo no cojo hombre eso es maricón porque está claro te digo que si me ha visto un tigre me lo mete y yo ni cuenta me lo doy porque está